En este vídeo te voy a enseñar supuestamente una web que nos paga por ver vídeos. Quédate conmigo y empezamos. Tal como he dicho, en este vídeo te voy a mostrar cómo una web supuestamente nos paga por ver una serie de vídeos. Ya habéis visto como en el título he puesto que nos paga alrededor de 150 dólares por ver unos 15 vídeos diarios. Supuestamente nos pagan ese dinero por ver vídeos, películas, vídeos cortos, anuncios, etc. Realmente no sé cómo funcionará porque lo vamos a ver en este vídeo y con vosotros y vamos a ver si realmente nos paga. Así que vamos al trapo, vamos a ver si realmente todo esto es real. Ya que muchas, muchas, muchas páginas web, muchos vídeos por YouTube, no paro de ver vídeos y vídeos, solamente dicen que nos van a pagar por ver vídeos, por realizar surveys, que son encuestas, por ganar gemas, etc. Y la verdad es que cansa un poquito. Así que si hemos encontrado la web donde realmente nos van a pagar algo, pues vamos a verlo a continuación. Vale, pues lo que tenemos que buscar, la plataforma se llama gg2u.org. Nos vamos a meter aquí y aquí empezamos con que, bueno, nos dice que vamos a recibir surveys, que son lo que son encuestas, jugando juegos, ver vídeos y más, podremos ingresar dinero. Vale, aquí nos dicen que podemos elegir entre Paypal, Bitcoin y tarjetas de regalo para poder recibir los pagos. Vale, que nuestras ofertas son las mejores, 65-85% del pago que nos van a hacer respecto a los competidores, que solo nos pagarían 40-60%, así que esto lo veo interesante. Y aquí en la parte derecha, vamos al grano, dicen que nos van a dar un bonus de un dólar directamente, parece ser, solo poniendo aquí. O sea, solo nos van a regalar un dólar, solo colocando nuestros datos aquí, vale, este pequeño, este pequeño formulador de entrada para poder registrarnos un dólar directamente, no está mal. Así que nos registramos y, vale, una vez registrado, una vez que he entrado, me aparece esta web. Somos una web que paga con muy alto rango, nos dice lo mismo, vale, tú puedes tomar ventaja haciendo ofertas de juegos y vídeos. Con los mejores pagos, etcétera, bueno, todo lo bueno que tiene la web, ¿no? Que podemos, te daremos un dólar. Aquí te dice que te daremos un dólar por cada 100 monedas que tú ganes, ¿vale? Una vez cojas 7 dólares, pues puedes reclamar el pago, ¿vale? Entonces puedes elegirlo entre una cuenta de Coinbase en Bitcoin o tarjeta de regalo o Paypal, ¿vale? Que nosotros vamos a intentar utilizar Paypal. Entonces a la siguiente página tú puedes empezar a ganar dinero, así que clic en Continúe, ¿vale? Y, vale, y aquí para empezar a ganar, aquí hay algunas cosas que te serán fácil de hacer. 100 coins, 100 monedas, es igual a un dólar. Juegos, 50 monedas, no, ya estoy con esta página. ¿Por qué? Lo que vamos a intentar hacer es realizar, ganar dinero con los, viendo vídeos. Ganar dinero viendo vídeos. Aquí nos logamos, un momentito. Vale, y una vez aquí estamos aquí dentro en la web, aquí arriba a la derecha puedo ver que me han dado el dólar ya. Esto verde, vale, si lo actualizo, pues es todo lo que he ganado. Aquí en la barra esta es cuando, cuando llegue a los 7 dólares, pues podré reclamar estos 7 dólares para que me lo den en Paypal, ¿vale? Por ejemplo, o entre otras, entre otras maneras de cobro ya tal como he dicho. Aquí ves, 100 monedas es igual a un dólar. Entonces necesitamos 100 monedas para un dólar. Aquí, pues puedo ver ofertas de juegos, diferentes empresas que me llevarán seguramente a la página oficial de esta empresa. Y recuerda suscribirte al canal si no lo estás. Y si te está gustando el vídeo, dale al like y compártelo porque me ayudaría un montón para poder crecer. Y vamos a lo que vamos, ¿vale? Aquí nos ponen, pues, gaming offers, ofertas de juegos, que supongo que será jugar a juegos, obviamente. Aquí, surveys, que son encuestas. Y aquí son vídeos, entre otras cosas. Aquí, entre otras empresas que serán sus, pues, sus servicios y demás. ¿Vale? Yo lo que voy a ir es a vídeos directamente porque este vídeo trata de ver eso, ¿no? Valga la redundancia de ver vídeos, ¿vale? Para poder ganar dinero, que es como he visto en otro vídeo. Valga la redundancia de nuevo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pone aquí? Por cada 200 video points que tú ganes, ¿vale? Tú recibirás un token, un silver token. Que es que añadirá entre un dólar y tres dólares a tu balance de, a tu cuenta. ¿Vale? Aquí te aparecen los vídeo points, muy bien. ¿Vale? Cero. Y coge 200 o más para recibir un silver token. ¿Vale? Con un silver token obtendremos, obtendremos de un dólar a tres dólares. Así que, así que, así que, así que, un vídeo point son 0,0, vamos, un céntimo de dólar, ¿vale? Cada, cada punto de vídeo. Solo debemos apretar en el vídeo, en un vídeo de abajo. Ahí vas. Ahora lo veremos, a ver. Y, pues, empezaremos a ganar vídeo points. Puntos de vídeo, ¿vale? Estate seguro que no tienes ningún tipo de adblock, ¿vale? Activado, obviamente, en tu explorador, ¿vale? Tú puedes reproducir estos vídeos en tu computadora, en tu PC, en tu teléfono, smartphone o tablet. Y estos vídeos se guardarán en el avance automáticamente. Es decir, que no hay que verlos completamente de una sola tirada. Eso está bien, ¿vale? Vale, ahora, como vemos, no hay nada más aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque parece ser que necesitamos una cuenta. Una cuenta que se llama Hideout, ¿vale? Una cuenta Hideout. Entonces, aquí tendremos que hacer una cuenta Hideout que va enlazada, ¿vale? A esta web, ¿vale? Aquí deberemos registrarnos, ¿vale? Una vez nos registremos aquí, entonces podremos enlazarla con esta cuenta y empezar a ver vídeos de esta web y ganarlos aquí directamente, ¿vale? Pues vamos a registrarnos. Vale, y ahora, pues, una vez revisado el mail, volvemos a cargar la página, nos vamos a login y le diré de momento que Remember Me, no me gusta demasiado esto de Remember Me. Y una vez aquí ya tenemos los vídeos, pero todavía no hemos enlazado, creo, así, mira. Ahora, your GG2 account ha sido linkado correctamente, perfecto. Entonces, simplemente nos tendremos que logar directamente y ya automáticamente nos lo enlaza, ¿vale? Logout, perfecto. Pues ya estamos logados y ahora ya tenemos que ver vídeos. Vale, pues una vez tenemos esto, ya lo tenemos cargado y vamos a ver, por ejemplo, este vídeo. Recordad, quitad el adblock o similar si tenéis algún adblocker puesto, ¿vale? Y ya está. Vale, ajá, a ver. Me han dado un código y me han dado tres puntos. Cada día me van a dar un código de promoción y me van a dar tres headout points. Está bien. Vamos, ahora voy a ver unos cuantos vídeos, unos cuantos minutos y a ver realmente cuántos headout points consigo hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es estar un ratito viendo vídeos. Bueno, como veis, ya aquí estoy con los flamingos, aquí con este vídeo. Y os voy a contar todo el rato que he estado haciendo, bueno, viendo los vídeos. He estado con más o menos unos diez minutos, sí, aproximadamente unos diez minutos viendo vídeos. Y os quiero comentar que lo primero que me he dado cuenta es que aquí abajo nos aparece How it works, cómo va esto y nos presentan esta página, ¿vale? Y más o menos podemos ver que hay una media de 2,9 puntos por ad view. Es decir, que tenemos que ver el anuncio. Yo estaba quitando los anuncios, obviamente, si no, no tiene sentido. Entonces, la conclusión que he llegado es, bueno, aquí te ponen unos extras que puedes adquirir. Por ejemplo, aquí si lo ves desde el Fire TVA, pues te dan tres puntos en vez de 1,9. O sea, un poquito más, ¿no? En vez de 2,9 y medio puedes llegar a tres puntos. Bueno, más o menos yo he obtenido algunas veces tres puntos, otras 2,5. Aquí veis que tengo 12,1 headout points, ¿vale? Y entonces, si no me equivoco, a las nueve headout points ya puedes redirigirlo al partner, que en este caso sería el GG2U, ¿vale? La web que estábamos aquí. Así que, regla número uno para ver los vídeos. Tenéis que verlos sí o sí. Yo puedo bajar aquí abajo y puedo verlos desde aquí. Y puedo ver esta plana, esta página web, pero no puedo cambiar de pestaña porque se para el vídeo y no me contabiliza. O sea, el vídeo hay que verlo completo, no hay que tocar nada porque he visto que si tiro el vídeo para adelante, ¿vale? Aquí, tú imagínate que tiro el vídeo para adelante y entonces me espero a la nueva ad. Pues, aparte que sale aquí un anuncio, es verdad, de vez en cuando y molesta bastante. Ponéis el vídeo aquí abajo, ¿vale? Porque esto no he conseguido quitarlo, ¿vale? Esto se quita al cabo del tiempo. Entonces, dejáis esto, el anuncio, el ad, que funcione solo, ¿vale? O sea, que se reproduzca. Y el vídeo en cuestión también. Yo suelo contar con un vídeo corto. He puesto un vídeo de un minuto, dos minutos aproximadamente. Son vídeos que se están reproduciendo de esta forma. Así que, como vosotros elijáis, no he optado por un vídeo más largo. A lo mejor posiblemente con un vídeo más largo de 10 minutos, un cuarto de hora, a lo mejor te dan, te reproducen más anuncios seguidos y, lógicamente, te dan más hideout points de estas, ¿vale? Así que, nada, como ya tenemos hecho los hideout points mínimos, os he comentado estos truquitos. Vamos a redirigirlos a la página de GG2U para ver cuánto nos dan, ¿vale? A ver cuánto nos dan. Entonces, esto, yo lo voy a recargar para quitar esto de aquí, ¿vale? Ahora no he ganado ninguno, obviamente, ¿vale? Y vamos a redirigirnos. Le damos aquí a Redem. Y aquí, tal como nos indican, yo ya lo tengo linkado. ¿Veis que tengo linkado el partner este? Le damos a Start Needing, ¿vale? Y 9 hideout points, porque va de 9 en 9, ¿vale? Selecciono una opción, GG2U y un video point. Madre de Dios, santísimo. Le damos a Balance y ya lo hemos aprendido. Ok, continúe. Vale. Pues entonces, nos vamos aquí y recargamos. Y ya tenemos un video point. Entonces, necesitamos 199 más para recibir un Silver Token. Y un Silver Token nos añadirá de un dólar a tres dólares. No sé si esto va por suerte o no, ¿vale? Esto puede ser de un dólar a tres dólares. Es decir, necesitamos 199 video points más. Es decir, necesitamos 9 por cada, 9 hideout points por cada video points, ¿vale? Es decir, son 9 hideout points por cada video points por, esto sería un hideout point, un video point, ¿vale? Serían 199 veces más. Necesitamos 1791, es decir, 1800, ¿vale? Porque ya hemos sacado 9, 1791 hideout points, ¿vale? Cada 10 minutos yo calculo que se pueden conseguir unos 15 hasta 20, ¿vale? Vamos a poner unos 15 hideout points por cada 10 minutos. Es decir, por cada hora, ¿vale? Se conseguirían aproximadamente unos 90. Necesitaríamos 1800 entre 90 que conseguimos cada hora, obtendríamos que necesitamos unas 20 horas, unas 20 horas para conseguir nada más y nada menos que los 200 video points. Es decir, unas 20 horas aproximadamente funcionando, ¿vale? 20 horas viendo anuncios para conseguir de un dólar a tres dólares. Vale la pena, eso ya os lo dejo a vuestra elección. Yo no lo voy a hacer porque creo que 20 horas para un dólar o tres dólares tenemos que encontrar otra solución bastante mejor y bastante más aprovechable esas 20 horas. Así que lo veo un poco, un poco escaso. Estos son mis cálculos. Si veis que no es correcto, lo dejáis abajo en los comentarios y recordad suscribiros y darle al like para compartir este tipo de videos y este tipo de plataformas. Entre todos nos podemos enriquecer de información acerca de cómo ganar dinero online cada vez más fácil y más factible para nosotros. Nos vemos en el próximo video. Un saludo y chao. Un saludo y chao.